Sentimientos reencontrados en la luz de tu mirada Me encanta esa alegría, tu sonrisa reflejada No te vayas de mi lado, que contigo tengo todo Y sin ti no tengo nada Eres la princesa de mi cuento de hadas A la que yo quiero, por la que vivo y por la que muero Por estar junto a ti derrotaría al mundo entero Mi sangre, mi alma y mi mente te gritan Te quiero, te quiero Me canso de decirte que me encantas Eres especial, eres una gente tanta Eres mi constelación y tus ojos son las estrellas más bellas Que brillan en Orión No te dejaré, yo contigo estaré Hasta el fin de los tiempos, hasta el infinito El momento en que te vi fue el momento más bonito No puedo olvidarlo y decirte que te quiero No puedo evitarlo Tus besos me llevan al cielo, no puedo negarlo Yo quiero ser el amor que en tu vida ya está contigo Y quiero darte todo mi corazón y mi cariño Te agradezco por ser alguien más Llegaste a mi guerra como una niña de paz Porque de mi vida tú tienes conocimiento Por ser en mi mente algo más que un pensamiento Porque no te importó lo que dijo la gente Por eso eres igual, tú eres diferente Además porque eres única y bella Al destello de tus ojos No se le comparan ni un poco las estrellas Hay lo que yo te amo No importa el idioma que te lo diga Con esto te pido una oportunidad Para entrar en tu vida Y decirte lo mucho que te amo Confesarte que solo con tu foto yo te engaño Y que estás en mi mente a cada segundo Te lo digo yo El niño que te ama sin el santo Ahora no solo eres mi amiga y mi amor Él es mi vida Mi vida Y mi mayor Yo quiero ser El amor De tu vida Y estar contigo Y quiero darte Solo a ti Todo mi corazón Y mi cariño Mi vida